Hola, soy Kourtney Melton, la subdirectora de LP Waters Early Childhood Learning Center. Hay cinco cosas que debes saber sobre nuestra escuela. No es demasiado tarde para inscribir a su hijo de cuatro años. Aceptamos estudiantes durante todo el año. Nuestros maestros expertos han desarrollado un plan de estudios maravillosos que hace que aprender desde casa sea divertido. Es completamente flexible. Usted y su hijo pueden aprender cuando y donde quieran. Nos encanta aprender en persona y también podemos apoyarlos virtualmente. Los estudiantes no pasan el día enfrente a una computadora. Los estudiantes pueden explorar y hacer actividades y descubrir cómo lo hacemos en la escuela. Solo tendrán cuatro años una vez. Los cuatro años es uno de los años de desarrollo más importantes de la vida de su hijo. Nuestros estudiantes están aprendiendo el abecedario y los números para asegurarse de que estén listos para el quíter. Y también desarrollarán sus habilidades sociales. Greenville ISD es un distrito de inscripción abierta, por lo que no es necesario que viva en Greenville ISD para ser un estudiante aquí. Es gratis para todos los estudiantes que califiquen. Estamos emocionados de poder enseñarle a su hijo en la escuela o virtualmente. Puede inscribir a su hijo en... A A A A A Gracias por ver el video